Voy a pedir su mano, mal amor hay que darle beber Voy a cortar un rabo en uve para mojar tu querer, mamá Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tour Voy a pintar los madres yades como yo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traigo y acojarse el plataná Viene a pedir mi mano, viene Vamos sola y una palo pa' que me quiera por siempre Eso va a saber adero, pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene Vamos sola y una palo pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero, pa' que me quiera por siempre Viene a pedir mi mano, viene ¡Gol! 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 No, no, no. No, no, no. Que yo le envío a mis amigas pa' que los piquen. Es un feliz que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera. Y no te multipliquen, que yo le envío a mis amigas pa' que los piquen. Y no te multipliquen, que yo le envío a mis amigas pa' que los piquen, que yo le envío a mis amigas pa' que los piquen. Te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, no, no hay hospital, que te quieres saber, en su nombre, te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. Te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, que te vas a levantar, en el cielo no hay hospital.